El libro de Judit El libro de Judit El libro de Judit Yo solo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Eso decía ayer en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz San Pablo Solo se gloriaba en la cruz de Cristo Y al día siguiente de esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz Tenemos esta fiesta entrañable como pocas De los siete dolores de la Virgen Porque quien como ella se ha gloriado en la cruz de su Hijo Nadie Nadie como María Se ha gloriado De la cruz de nuestro Señor como la Virgen María Ella es la que al pie de la cruz Sufriendo un martirio del alma Que lo describe Simeón cuando va a presentar al templo San José y María Santísima Al niño Como un dolor Que es como una espada que atraviesa el alma Se gloria en la cruz de su Hijo Porque se une a ella Cuando alguien diga ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Si yo no he hecho nada malo Cuando alguien venga con eso Ese reparo tan corriente ¿Verdad? ¿Por qué a mí me está pasando esta desgracia? ¿Por qué yo qué he hecho para que Dios me castigue de esta manera? ¿Qué he hecho para que esto esté pasando? Si yo soy bueno ¿Qué recuerda a la Virgen? ¿Había alguien más inocente en este mundo que la Virgen Santísima? Junto con su Hijo Nadie La sin pecado Sin pecado concebida Y sin pecado además Durante toda su existencia Y sin embargo Nadie como ella Ha sufrido en este mundo Porque ella al pie de la cruz Sufre Primero Por ver a su Hijo En la cruz Por ver al Hijo de sus entrañas en la cruz No hay madre que haya querido más a su Hijo Que la Virgen María Y por lo tanto Ya solo por ver a su Hijo Maltratado de esa manera Cuánto dolor en ese corazón de madre Hay algo que nos conmueva más Que ver una madre Que se le ha muerto su Hijo Llorar por él Hay algo que Ese dolor Rompe Los corazones de piedra Al ver una madre Que llora por su Hijo muerto Que es el dolor más duro Que puede haber en esta vida Hay corazón que no se parta Por eso incluso A nosotros Si nos metemos un poco En el sentido de la fiesta También se nos parte el corazón De ver a la Virgen María Llorando Contra a su Hijo muerto Pero además De por ser madre De la humanidad del Señor Por ser madre de Cristo Y ver a su Hijo así Sufre horriblemente Por ver los pecados De aquellos Que están matando a su Hijo Por ver como Dios Es ofendido En la crucifixión Por eso ella también Sufre horriblemente Ella sabe Que su Hijo es Dios Y sabe Cómo está siendo Afrentado a Dios Y quién ama a Dios Más que la Virgen María Absolutamente nadie También Y por eso también Sufre ese corazón De madre Al ver a Dios Hecho hombre Asesinado Ultrajado Pero al mismo tiempo Ese sufrimiento Terrible Inimaginable Del alma Es gloriarse De la cruz De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque nadie Como ella Se ha unido A ese dolor De Cristo Nadie Como la Virgen María Ese dolor Espantoso Que sintió Lo ha unido Con tanto amor A la cruz De nuestro Señor Y esta fiesta Nos enseña Eso también Hacer como María De la mano de María Unir nuestros sufrimientos A la cruz de Cristo Porque esos sufrimientos Son redentores Nuestro dolor Nuestra enfermedad Es unido A la cruz De Cristo Redentor También Corredentor Por eso decía San Pablo Que él Con sus sufrimientos Completaba lo que faltaba A la pasión de Cristo No le falta nada A la pasión de Cristo Ya por sí misma Más que suficiente Para satisfacer Todos los pecados De los hombres Pero él ha querido Que nosotros Podamos unir Nuestro dolor Al suyo Para que así Tenga eficacia Redentora Y por eso La epístola Está tomada Del libro de Judit Fíjense Los siete dolores De la Virgen Sí Y que dice la epístola Bendita eres Hija del Señor Dios Excelso Te ha bendecido Dios Y está hablando De los dolores De la Virgen Pero esos sufrimientos Al pie de la cruz Son una bendición Para ella Y para todos nosotros Porque esos dolores Son corredentores No has temido Exponer tu vida Al ver las angustias Y la tribulación De tu linaje Sino que has salvado De la ruina Bajo la mirada De nuestro Dios Pues en esta fiesta De los siete dolores De la Virgen María Quedémonos Quedémonos Fijándonos En esos dolores Compadezcámonos De los dolores De la Virgen Desde el primero De ellos Que es Simeón La profecía Que ya le anticipaba Lo que se le venía encima Hasta la última Hasta el último De sus dolores Enterrar a su hijo Ojalá Nosotros También nos llenemos De deseo De unir Nuestros sufrimientos Junto con María A la cruz de Cristo En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo